Es noticia el gobierno de Ecuador que convocó a 13 cancilleres de América Latina, incluido el de Venezuela, a una reunión para tratar los altos índices de migración venezolana. La cita se llevará a cabo en Quito el próximo 17 y 18 de septiembre. A la cita han sido invitados funcionarios de la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones. Jean-Paul Bardellini, en la capital ecuatoriana, tiene información. Jean-Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Para el Ecuador es un tema de preocupación regional la situación de la crisis migratoria que vive Venezuela, en donde más de dos millones y medio de ciudadanos han abandonado su país y están migrando a los distintos países de la región. Por eso se pide que sea una salida, un análisis de cada uno de los países para adoptar medidas conjuntas. El éxodo venezolano desborda las capacidades de Ecuador. Se estima que más de 600 mil personas ingresaron al país en los últimos meses. De ellos, al menos 200 mil habrían decidido quedarse. Más son miles los que cada día ingresan al país. Por eso se convoca una reunión urgente de los gobiernos de la región. Buscar y discutir distintos temas que atañen a la migración masiva de los venezolanos. Temas de control migratorio, de flujo de personas. Y es que pese a la exigencia de pasaporte, la migración continúa. En las carreteras, cientos. Miles de venezolanos, familias enteras, deciden ingresar al Ecuador de forma irregular. Ya que para ellos, volver a Venezuela no es una opción. Por necesidad y para brindarle la mejor calidad de vida a mis hijos. Porque el sueldo de Venezuela no alcanza para sufrir mi familia. Creo que aquí más de uno está caminando más que todo por mi sueño y por mi hijo. Así pese a los riesgos, caminan o piden ayuda para continuar su viaje. En el trayecto, no falta solidaridad de quienes les dan alimento. O otros que los transportan, así sea unos kilómetros, sorteando los controles policiales. Sí, hay que darles una ayuda. Somos seres humanos y de pronto esto nos puede pasar a quien sea. Realmente lo que pasa en Venezuela es muy doloroso. Por todo esto, las asociaciones de venezolanos en Ecuador le piden al gobierno que levante esta medida que dicen no solamente es discriminatoria, sino que aumenta los riesgos para sus compatriotas. Que se está alimentando el coyoterismo, el tráfico y la trata de personas. Están cobrando por el paso de la hormiga 150 dólares para poder pasar. Mas el gobierno defiende esta medida que dice busca permitir una identificación real y segura de los migrantes. Aunque el canciller no fue claro si se deportará o no a quienes intentan ingresar al Ecuador de forma irregular. Se practicará lo que dispone la ley de movilidad humana. ¿Esas personas pueden regularizarse si siguen los pasos adecuados? Si no los siguen, por supuesto la ley tiene otros parámetros. No quiero anticipar criterios. Así entonces ofrecen un proceso de regularización. Y para eso ya se ha exigido al gobierno venezolano y sus embajadas ayuda urgente. La necesidad de que se proporcione documentos, reglas, pasaportes a sus ciudadanos. Pero para ellos eso no es suficiente, ya que esta crisis humanitaria es solamente una consecuencia de un desastre mayor. Así piden a la comunidad internacional, no los dejen solos. Ejercer presión internacional para que de una vez por todas el gobierno venezolano tome cartas en el asunto. Los gobiernos ya deben hacer algo por esta situación. No es justo. ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos muy bien. Y es por una sola persona que la gente está muriendo de hambre. Mas el gobierno ecuatoriano insiste en su posición que la solución a la crisis venezolana es un tema interno. Y es por eso que el gobierno ecuatoriano asegura que seguirá manteniendo esta postura en los diversos foros internacionales. Que la solución a la crisis que vive Venezuela es de los venezolanos, pero que requiere de ayuda y acompañamiento internacional. Esa es la información que tenemos desde la Cancillería del Ecuador en el Palacio de Najas, acá en el centro de Quito. Ustedes continúan con más de la tarde. Hasta pronto. Ustedes continúan con más de los venezolanos. Ustedes continúan con más de los venezolanos.